hoy tenemos el gusto nuevamente de tener a nuestro querido Leopoldo Maldonado director de artículo 19 que ya se encuentra con nosotras y nosotros Leopoldo muy buenos días bienvenido hola Ernesto hola Alberto muchas gracias por el espacio un saludo al auditorio y muchas felicidades por su primer aniversario el momento muchas gracias por lo bienvenido bienvenido a este espacio ya lo sabes muchas gracias pues Leopoldo pues siguen siguen los homicidios contra periodistas y esto parece ser que no no le vemos una luz en la oscuridad y cuando se abordan estos temas pues entonces siempre se infiere a otro ataque al gobierno mexicano y ahí me gustaría básicamente centrarlo en el trabajo que ustedes siguen haciendo y que lo han hecho sexenio tras sexenio en la cobertura de la violencia contra periodistas y contra medios de comunicación con estos últimos homicidios que se cometieron en Tijuana Baja California con el compañero Margarito y la compañera Lourdes ¿Cuál es el balance que tiene ahora sí que este otro corte de caja en materia pues de agresiones a periodistas? Pues Ernesto y Alberto además ustedes que han vivido en carne propia también las agresiones por hacer lo que hacen saben que en este país no cuesta nada políticamente ni legalmente por ponerlo así agredir a la prensa empecemos por el lastre que venimos arrastrando la impunidad del 98% La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión reporta que además de 3.400 investigaciones abiertas desde su creación en 2010 tiene 28 sentencias ¿Qué hace esta Fiscalía? Investiga los crímenes contra periodistas en el ámbito federal pero con facultad de atraer los casos que le tocan conocer a las Fiscalías locales en el llamado fuero común ¿Por qué? Porque en 2012 un grupo de organizaciones nos dimos cuenta que había redes de complicidad y de contubernio entre los perpetradores de la violencia y las autoridades locales o las propias autoridades locales que eran las perpetradoras de la violencia contra la prensa y eso lo confirmamos año con año 49% de las agresiones cometidas por autoridades públicas en su mayoría del nivel estatal o municipal también las hay del federal en menor grado pero las hay de los tres niveles de gobierno el año 2021 les adelanto el corte caja que tenemos para el informe que vamos a presentar anual a finales de marzo pues es prácticamente el 42% el total de agresiones estamos hablando de más de 600 agresiones contra la prensa un promedio de una agresión cada 12 horas seguramente el 2021 será una agresión cada 14 horas estamos haciendo todavía los cortes pero esto es espeluznante inquietante inaceptable en cualquier país que aspira a ser una democracia y en ese sentido tenemos otro elemento que preocupa porque en 2021 disminuye el porcentaje de agresiones por parte de las autoridades públicas pero aparece un nuevo actor siempre en elecciones que se llaman partidos políticos con más de un 10% de las agresiones de estar en ceros casi en años anteriores cuando hay procesos electorales los partidos políticos también son agresores de la prensa esto que pauta o que nos marca Ernesto y Alberto pues que finalmente tenemos una clase política profundamente intolerante si los institutos políticos que están aspirando a un cargo son desde que están corriendo o desde que están disputando en el proceso electoral ese cargo intolerantes agresivos contra la prensa que podemos esperar cuando sea un gobierno y cuando son gobierno siguen agrediendo a la prensa porque no pasa nada por esta impunidad con la que empecé exponiendo esta grave situación por eso yo creo que es importante destacar que es tiene razón el subsecretario Alejandro Encinas cuando dice que los estados de la república las entidades federativas se tienen que hacer responsables sin embargo hay que tomarlo con mucha cautela sabiendo que son los principales perpetradores de la violencia llegamos a absurdos en las que un periodista que es agredido por la policía municipal recibe como medida de protección rondines de la misma policía municipal ayer nos reportaba un periodista de Yucatán que un policía que intentó levantarlo así lo describía lo intentó levantarlo lo tenemos documentado ahora es jefe de la policía local entonces evidentemente si el gobierno federal que tiene razón en este sentido Encinas quiere corresponsabilizar a los órdenes de gobierno debemos tener un sistema de rendición de cuentas no solo que no premia a los perpetradores de la violencia contra la prensa y contra quien sea ojo este no es un tema nada más del gremio es un tema de violaciones a derechos humanos quien viola derechos humanos no puede estar subiendo en posiciones de poder y teniendo pues todo el control para evitar rendir cuentas si vamos a corresponsabilizar de la protección a las instancias locales se les tiene que hacer rendir cuentas precisamente para que no haya esta situación que les genera suma desconfianza a los compañeros en diversos estados del país que dicen yo no quiero acudir contra las autoridades o si quiero acudir pero ante la autoridad federal y resulta que hoy el mecanismo federal tiene incorporadas incorporados a 1515 periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos es imposible efectivamente que se haga cargo solamente la federación pero entonces hay que ver cómo no dejar en desprotección a los compañeros en riesgo y es que aquí el tema justamente es ese bueno en primera yo coincido contigo Leopoldo en el sentido de que en México desgraciadamente agredir a un periodista asesinarlo es no tiene costo simplemente la impunidad es altísima inclusive y ustedes lo han documentado en el artículo 19 a niveles mayores de lo que ocurre con otros crímenes que se cometen contra cualquier otro ciudadano en nuestro país por ese lado pues hay un trabajo muy deficiente y parece que no acabamos los periodistas y los colectivos de periodistas no acabamos de hacer entender a la autoridad que ese es el punto básico de partida para terminar con esta ola de violencia que existe en nuestro país en contra de periodistas y lo otro las agresiones a nivel local que es allí donde entiendo y no sé si se mantenga esta situación Leopoldo donde se da el mayor número de agresiones hay mucho trabajo pendiente en las fiscalías locales y también con las autoridades de cada estado y a veces de cada municipio ¿cuál puede ser la salida? ¿cuál puede ser la salida ahí si el mecanismo de protección federal pues también tiene sus cuitas Leopoldo? Sí yo consigo a ver hay un tema bien bien importante el que comentaba es ¿cómo hacemos corresponsables a los estados de la protección si los perpetradores no están rindiendo cuentas? Y si tenemos fiscalías locales cooptadas por dinámicas cooptadas por los poderes políticos y fácticos legales e ilegales esa es una realidad no podemos eludirla y precisamente creo que este es uno de los puntos que nos ha faltado comunicar desde las organizaciones defensoras de libertad de expresión y desde el periodismo es ¿por qué es importante el periodismo? Porque están poniendo luz sobre esas redes de criminalidad o de macrocriminalidad sobre esos intereses corruptos económicos políticos sobre conflictos socioambientales entonces en estas dinámicas de colusión la lógica hace 10 años era sáquenlo del fuero común llévenlo a una fiscalía especial pues que también cambia de parecer cada que cambia de titular de la PGR ahora FGR ¿no? dependiendo de si es o no prioridad para para Arturo Chávez Chávez para Murillo Karan para Cervantes ahora para Gertz Manero le dan o no los suficientes recursos aquí el tema es la prevención la protección la investigación y sanción y la reparación en el caso de todas las víctimas de este país que se juntan por miles cientos de miles y en concreto con las víctimas periodistas están disociados no hay una articulación entre las instituciones pensar que un mecanismo especial de protección puede asumir toda esa carga no nos va a llevar a los mismos resultados el mecanismo protege y debería de prevenir ahí ha fallado y no ha generado mecánicas o prolíticas de prevención y lo han aceptado pero no investiga la que investiga es la FEADLE o las fiscalías locales o no repara la que hace eso es la CEAB la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entonces cuando el mecanismo se construyó hace 10 años se pensaba como un espacio privilegiado de articulación entre las autoridades porque en su junta está gobernación que es prácticamente la que implementa las medidas del mecanismo la entonces Policía Federal ahora es S.P.C. o Guardia Nacional la Cancillería la CNDH la FGR y cuatro lugares con sociedad civil organizada que tiene voz y voto en ese consejo en esa junta y que también permite tener un diálogo de tú a tú con las autoridades ese espacio de articulación lo único en lo que ha decantado es que los representantes de las diferentes instancias públicas pues ¿cómo ponerlo? en mi experiencia que tuve como año y medio de consejero del mecanismo lo que yo veía más era un interés por no asumir responsabilidades frente a los beneficiarios frente a los periodistas agredidos o defensores agredidos llegaba la Policía Federal y decía no, no, no yo no puedo o la FGR decía yo tampoco puedo o la CNDH es decir el tema es que se involucraran no nada más que votaran a favor de darle un botón de pánico un coche blindado una cámara fuera de su casa que eso es muy importante sino cómo se iban a comprometer las propias instituciones en el ámbito de sus competencias para poder avanzar en cada uno de los rubros repito prevención protección investigación y reparación ya Leopoldo Maldonado tenemos otra vez el desafío hubo un encuentro finalmente una congregación del gremio periodístico en distintas entidades de la República Mexicana y acá en la Ciudad de México si no mal recuerdo la primera concentración importante desde desde la pandemia pues desde que llegó la pandemia ¿cuál es la la iniciativa o las propuestas de acción que Artículo 19 en ese arduo trabajo que llevan haciendo desde por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón que siempre ha sido un desafío este un dolor de cabeza el poder articularnos de mejor manera ha habido como quiera aún así logros importantes de articulaciones de distintos periodistas no sé si ustedes están en pláticas con distintos medios gremio periodístico para ver qué otros planes de acción tener o hacer para enfrentar esto una es la parte institucional con autoridades a nivel federal a niveles estatales o municipales pero pues eso ya llevamos desde Felipe Calderón y antes no pero no hay un resultado o un avance y los datos duros pues así nos lo demuestran ¿qué hacer? ¿qué están pensando? ¿qué tienen en el horizonte en Artículo 19 para esto? Sí Ernesto pues mira yo creo que fue muy dentro de la zozobra y el dolor que ha causado esta ola de asesinatos creo que fue muy alentador ver que se movilizaron periodistas en 65 ciudades del país de forma simultánea lo cual creo que no se había visto en mucho tiempo y lo cual él da cuenta de que hay algo hay algo que se está digamos moviendo al interior del gremio lo primero creo que es lograr un consenso en el gremio de que más allá de las adscripciones y de las miradas y de las cuestiones políticos ideológicas y de intereses el piso común mínimo es tener seguridad garantizar la vida y la integridad sobre todo de aquellas y aquellos periodistas en las regiones en los estados en las comunidades que están siendo vulnerados todos los días el segundo es ahorita ahora perdón hay un proceso de diálogo institucional perdón que vuelva a lo institucional pero creo que se abre una oportunidad para generar interés en el gremio porque el 17 y 18 de enero pasados estoy hablando de lunes y martes de la semana pasada ya justo el día que aceleraron a Margarito Martínez en Tijuana se abrió un diálogo con la Secretaría de Gobernación están proponiendo construir una iniciativa de una nueva ley de protección precisamente en el sentido de hacer corresponsables a los estados estos foros se van a abrir de forma regional eventualmente estarán en 10 12 estados de la república pero lo más óptimo sería que exigieran los que se abrieran en todas las entidades federativas y que hubiera participación que hubiera participación que no termine siendo una iniciativa creada por las mismas organizaciones de siempre los mismos periodistas de siempre sino que haya mucha participación precisamente para que se construya un sistema más eficaz viable operativo bien financiado definir muy bien las reglas precisamente para avanzar en algo que funcione realmente que ya dé una solución definitiva quizás no en el corto plazo pero sí a mediano plazo y lo otro tiene que ver con cómo comunicamos desde la prensa y desde las organizaciones de la sociedad civil algo empieza a ser conexión con la sociedad pero no del todo en un país donde hay 200 mil personas asesinadas después iniciada la guerra contra el narco 95 mil personas desaparecidas un sinfín de personas torturadas de pronto pareciera como que el periodismo o las y los periodistas quieren como un trato especial frente a esta ola de violencia no están padeciendo la misma violencia que están padeciendo otras víctimas y yo creo que en ese sentido hay que comunicar que así como los periodistas ciudadanos comunitarios en las regiones con proyectos prácticamente individuales como el de Moisés Sánchez Cerezo quien fue desaparecido y asesinado en 2015 se están jugando la vida por la comunidad para hablar del narcotráfico de las corruptelas en la alcaldía etcétera etcétera lo hace precisamente para informar a estas comunidades a la sociedad y por eso están corriendo peligro los mismos peligros que corren todas las víctimas y que lo encarnan precisamente ese peligro y ese riesgo por estar comunicándonos como sociedad entonces creo que creo que nos ha faltado pues generar esta empatía esta narrativa pero la verdad es muy difícil en un país avasallado por la violencia sin embargo yo creo que aquí es muy importante esa violencia la conocemos a detalle en muchas regiones no en todas pero todas las digamos las redes de protección política criminal gracias al periodismo y finalmente los periodistas que son víctimas de amenazas o cualquier agresión por parte de estas redes encarnan el dolor la zozobra y la vulnerabilidad que encarnan las miles de víctimas de este país nadie está pidiendo tratos especiales simplemente decir que reflejan un dolor y una situación bien grave que se está viviendo en México si lamentablemente es el caso periodistas somos ciudadanos también y de lo que se trata no es de que haya como tú bien dices Leopoldo fueros especiales o protección específica para un grupo algún gremio sino que no haya necesidad de protección especial ni de para nadie para nadie en este país y desgraciadamente pues sí los periodistas somos una parte una muestra si quieren ustedes mucho más visible que otras pero muestra al fin esta violencia en todo el país y en otras condiciones también que padecen muchísimos trabajadores y personas y ciudadanos en México mi última pregunta va en el sentido también es cierto que todo este proceso que tú comentas que es necesario y que coincido Leopoldo y hay uno más por allí que tiene que ver híjole desgraciadamente pues algo que yo lo veo también muy difícil las condiciones laborales dignas para el trabajo periodístico eso también es una forma de violencia el que te envíen a ti como periodista sin dinero sin saldo en el celular sin posibilidades de llegar a un lugar seguro donde puedas quedarte para una cobertura de riesgo y no tener un sueldo que te cubra tus necesidades tener que hacer varios trabajos a la vez como ha sido el caso de compañeros como Gregorio por ejemplo recuerdas que tenía que también vender su periódico para poder completar el sueldo eso también es un pendiente ahí no sé hasta dónde si en esta coyuntura que vivimos se ha tenido una oportunidad de echar la mirada y abrir un debate sobre eso Leopoldo yo coincido completamente Alberto nosotros identificamos que la violencia más visible es la física la psicológica la política pero está esta violencia económica esta precarización del trabajo periodístico que ha tenido su cara más cruel en el COVID donde compañeros y compañeras han sido enviados a hacer coberturas de riesgo riesgo sanitario sin los mínimos insumos inseguridad social en algún momento recuerdo que Zoé Robledo director general del INSS hablaba de dos mil periodistas que no están afiliados que no están afiliados y cuando hemos hecho las encuestas porque en los últimos informes nos hemos dado pie para que luego no digan que nada más es atacar al gobierno pero nos hemos dado a la tarea documentar y hacer encuestas con grupos y redes de periodistas locales es indignante la cantidad de personas que no tienen las mínimas condiciones de seguridad laboral y de seguridad social claro que la precarización también es una situación de violencia que se tiene que tratar que se tiene que exigir es que imagínate los atacan de los grupos criminales los grupos políticos dentro de las empresas no hay condiciones y si tienen algún problema en la mayoría de las empresas es vayan con reporteros sin fronteras o con artículo con propuestas cívicas o con CPJ espérenos pocos medios se hacen cargo por ejemplo de la defensa legal cuando tienen alguna demanda por supuesto daño moral de algún funcionario público o los despiden Leopoldo cuando los amenazan los despiden o cosas así también exactamente entonces yo creo que eso también cuenta yo creo que les ha salido barato a los dueños de los medios de esta crisis porque también tienen una responsabilidad importante en asumir su parte el Estado por supuesto tiene una obligación de suyo de proteger y garantizar la vida y la integridad pero hay una parte ahí en el ámbito empresarial que se tiene que tocar y hay otra parte de la violencia que no abordaba Alberto y concordarán conmigo que padecen todas las víctimas de este país que es la revictimización y como desde los propios medios de comunicación reproducen estas narrativas oficiales estigmatizantes como la padecimos Ernesto y Alberto en la Narvarte en el caso de la Narvarte como pasó o querían hacer con Margarito de que era un pleito entre vecinos por cierto misma narrativa que aplicaron con Gregorio Jiménez que era un pleito entre vecinos pero pues que vecinos que estaban involucrados en que cosas verdad entonces es una situación en donde si por lo menos en esta circunstancia las empresas de medios o los propios medios que igual pueden no tener buenas prácticas pues llegar a un acuerdo mínimo de oye verifica lo que están diciendo no te vayas de boca con la narrativa oficial y trata de por lo menos por solidaridad con tus colegas muertos que han sido asesinados de manera atroz construir o cruzar estas narrativas estigmatizantes ¿no? es el manual de la impunidad así se prepara la impunidad así se justifica el crimen mismo y yo por ejemplo permíteme nada más meter una situación bien particular lo que lo que ha dicho el presidente alrededor de Jaime Bonilla es preocupante pero se nos perdió de vista otro poder que tuvo en sus manos un caso que hemos comentado en varias ocasiones en este espacio que es el caso de Lidia Cacho y como la Suprema Corte el miércoles después de la marcha después de las manifestaciones después de toda esta situación que se está dando con la prensa en un caso donde como nunca vamos a tener lo que llaman en otros países la pistola humeante esta esta evidencia contundente de contubernio de poder económico y político para atacar a una periodista como lo tuvimos en el caso de Lidia Cacho acontecido hace ya 16 años y la Corte dice no atraigo y no atraigo y lo dejo en el tribunal que liberó y exoneró a Kamel Nacid y que está acusado de corrupción ese tribunal tan es así que ya removieron a una de las magistradas ¿qué mensaje nos está mandando el poder público? el mensaje es que los pactos de impunidad se van a mantener perdón pero es que es evidente si un caso en donde tenemos todas las pruebas donde el público se pudo dar cuenta de cómo confabularon en contra de una periodista para proteger toda una red de pederastia desnudada o exhibida por su trabajo investigativo lo supimos llegó por primera vez a la Corte va para atrás determinan que no hay violaciones graves que fue torturita ¿no? dijo la entonces ministra Sánchez Cordero pues ahora resulta que la Suprema Corte ante las denuncias de corrupción en el Tribunal Federal que está en Quintana Roo dice no nos vamos ahí se queda y entonces ¿cómo? ¿qué mensaje se está mandando desde los propios poderes del Estado? es es bien preocupante de verdad ya pues Leopoldo Leopoldo Maldonado te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y pues seguimos en comunicación Polo lamentablemente vamos a tener que seguir en mucha comunicación para cómo está el panorama y el escenario nacional te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla un abrazo a ambos muchas gracias y esperemos vernos en mejores circunstancias y con temas menos dolorosos muchas gracias ojalá que sí ojalá que sí pero mientras aquí es tu casa bienvenido siempre gracias muchas gracias abrazo un século chau 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 chau